Estudios El Beto te da la bienvenida. En breves momentos comenzamos. Falta poco para que el domo reviente con nuestros invitados. Dale like y comparte. Estudios El Beto te da la bienvenida. En breves momentos comenzamos. Falta poco para que el domo reviente con nuestros invitados. Dale like y comparte. 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 Dale como 1989. Diego alrededor. Gol. Andas diciendo por ahí Que ya no piensas más en mí Que fui lo peor que te ha pasado Que tu mundo se ha acabado Por vivir junto a mí Que no soportas mis canciones Y no quieres volverme a ver A mí me dicen lo contrario Cuando paso por tu barrio No paras de escuchar a la vía del tren Tú piensas que eso a mí me enfada No me conoces también Yo estoy feliz con mi chaval Y a ti ya se te fue el tren Como dice el mismo refrán Que se repite cantando Lo digo de vez en cuando Lo que se vaya a pelar Que se vaya remojando Yo estoy feliz con mi chaval Un mundo bizarrón Que ya no tiene sentido Prometer hasta meter Una vez ya metido Se olvida lo prometido No olvidarás estas noches Cuando dormiste en mi cama Como reina te trataba Nada más pa' que veas Te he pelado más que a la iguana Tú piensas que eso a mí me enfada No me conoces también No estoy feliz con mi chaval Y a ti ya se te fue el tren Como dice el tren Como dice el mismo refrán Que se repite cantando Lo digo de vez en cuando Lo que se vaya a pelar Que se vaya remojando Lo digo de vez en cuando Lo que se vaya a pelar Que se vaya remojando Lo digo de vez en cuando Lo digo de vez en cuando Usa un sombrero y le dicen vaquero Se pone sus botas y no anda caballón Lo digo de vez en cuando Lo ve en la calle Lo ves en cuando Lo besoStando muy bien Alineado Con su gabardina y pantalongue Él vive en su mundo, no le importa nada Se pasa la vida cantando canciones Pumando un cigarro, toca su guitarra Creo que ha conquistado más de mil amores ¡Ay, le gusta la libertad! Contado en su moto nadie lo puede parar Nunca le ha preocupado el dinero Él es feliz, montado en su caballo de acero ¡Ay, le gusta la libertad! Es un gran amigo, sincero y honrado El alma de niño nunca la ha perdido Armando un privado para sus amigos Y sin conocerte te brinda la mano Me gusta acostarse feliz en su hamacán Él vive soñando con una cabaña Treparse a un árbol y hacer la fogata Jugando a los arbos tirado en la cama ¡Ay, le gusta la libertad! Montado en su moto nadie lo puede parar Nunca le ha preocupado el dinero Él es feliz, montado en su caballo de acero Es un caballo de acero Es un caballo de acero Él es el vaquero 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 de matar tu soledad Sientas solo como un perro en medio de la oscuridad Y soñaste que volabas solo como Superman Mejor prepárate un tabaco Olvida todo y ponte a volar No te sientas mal Todo tiene solución Déjate llevar Tengo el remedio en el pantalón Cannabis Tienes la magia que me hipnotiza Muy relajado y no tengo prisa Para darme un sol Cannabis Es el remedio a todos los males Voy disfrutando con los carnales Quiero darme un sol Cannabis Tienes la magia que me hipnotiza Voy relajado y no tengo prisa Voy relajado y no tengo prisa Para darme un sol Cannabis Es el remedio a todos los males Voy disfrutando con los carnales Quiero darme un sol Quiero darme un sol Ya estamos aquí saludando a la motita Que aquí anda también Carnales Ya estamos Edmundo García En el estudio Aquí En el domo Nada más y nada menos La vía El tren En el aplauso Ay, ay, ay Pero no para todos Carnalitos ¿Cómo andamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos ha ido? ¿Cómo nos trató la pandemia? Antes que nada Ya no nos habíamos visto y todo Pero ¿Cómo nos trató la pandemia? Bueno, yo creo que para todos Sí estuvo cabrón O sea, la pandemia Yo creo que arrasó con todo el mundo Estuvo complicado Para nosotros en lo particular Estuvimos componiendo Ensayando Trabajando Y mostrarles lo que traemos ahorita Oye Es una banda que va Que va creciendo rápido Y eso es lo que Quisimos aprovechar Porque luego ya también Llega el momento En que ya Ustedes están allá arriba Y ya Oye, que vengan al domo Y que les No mames ¿Qué es esa mamada? No tenemos tiempo Entonces Antes Antes de Antes de que se nos suban al avión Los quisimos traer Los quisimos tener aquí En el domo Para presentar Nada más y nada menos que El EP Ya va a salir Ya va a salir Y vamos a escuchar Rolas que van a venir ahí Así es ¿Todas? ¿Se puede? Vamos a presentarle todas ¿Se vale que todas las rolitas? Para la gente que nos está escuchando Claro que sí Y que nos sigue a ustedes Que es lo más importante Porque nosotros La neta es que valemos Un reverendo cacahuate Pero la gente los quiere ver a ustedes Y lo que quiere oír Es lo nuevo Lo que viene Todavía no está a la venta Todavía no está Pero ya está cocinándose Ya fíjate que ya lo grabamos Ya terminamos de grabarlo Ya nada más están así Dando los últimos detalles Para sacarlo Y que ya toda la gente Que nos hace el favor Que nos hace el favor de seguir Pues lo pueda escuchar Y ya ¿Lo vamos a tener solamente de manera digital? ¿O sí lo vamos a tener en...? La idea de que lo tengamos también físico Para la banda que lo quiera tener Ya sabes que siempre palparlo Está más chido Está más chido que estarlo viendo en las plataformas Pero aún así Vamos a hacer todo lo posible Para que también la banda lo tenga Ojalá que sí se pueda Porque sí La neta es que no hay que perder eso ¿No? El... Pues lo clásico también Sí Ahorita vamos a hablar sobre todo de los clásicos Porque estamos aquí ante un personaje Que al ratito vamos a platicar bien Todo el rollo de tu trayectoria y todo Porque no siempre ha sido... No todo en tu vida ha sido rock and roll También le has hecho... No, también lavaba ajeno, planchaba también Exactamente, el pozole, la machaca Pozole, los domingos, pancita, las tardes y así Dominabas bien el arte de la carne, ¿no? O sea, así se te da la carne Te funciona, carnalito Entonces, en un ratito más Vamos a platicar de eso Y tenemos una sorpresa Por ahí, este... A lo mejor vamos a tener música del recuerdo ¿No? A lo mejor, a lo mejor No lo sé Puede ser Te tenemos una sorpresa Que... Espero que te guste, carnal Por ahí nos chismearon algunos detalles tuyos Y entonces, este... Oye, a ver si en una de esas hasta la tambora Andamos, este... Trayendo No sé No sé Los que ya lo siguen Ya sabrán más o menos por dónde va el asunto Y los que no, ahorita lo van a saber En un ratito más Pero venimos a escuchar música Así que, nada más les informo Que nos pueden contactar y seguir Y suscripción Y compartir Todo En el Beto García Por Facebook TikTok Instagram YouTube OnlyFans Tinder Twitch Este... ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? El maestro, a ver que nos diga algo El maestro Maestro Spider, por favor Sí, también tenemos ahí Estamos en las redes sociales No, pero tú tenías que decir Yo soy Batman Ah, yo soy Batman No, pero así Yo soy Batman Yo soy Batman Y aquí... ¿Cómo? Yo soy Batman No, es que este güey no es Batman Este güey es Lex Luthor Por el... Por el... Bueno, venimos a las redes sociales Sí, es en las redes sociales Estamos en Facebook, YouTube e Instagram Como la vía del tren Rock Band Oficial Es muy importante La vía del tren Rock Band Oficial Aparece otra Como que la vía del tren Esa no es Esa es la hechiza La chafa La chafadrana La que no vale La efectiva es La vía del tren Rock Band Oficial Ahí Esa es una pregunta Que me llamó Ah, bueno Es algo que a mí me llamó la atención Es nada más una página que alguien hizo Y es la pura página Que es la hechiza O hay una banda que está ahí queriendo No Agandallar el nombre ¿Cómo está el asunto? Lo que pasa es que nos la hackearon Y entonces Sí, hackearon la página Y ya nosotros no podemos echar mano de esa página Entonces se reinventó la vía del tren Pero era como Rock Band Oficial Y así es como nos encuentran Y ahí está toda la información De todos los integrantes Y de las nuevas cosas que estamos haciendo Para todos ustedes O sea, entonces Lo que vimos en esa Porque Pues buscándolos para estudiar Y todo este rollo Encontramos esa página que vimos Era nuestra también La hechiza Pero entonces Esas fotos que están ahí Ya no son O sea, ahí donde estás Con una toalla cantando Ese no eres tú Ese es acá el maestro James Ah, ese eras tú El maestro James, sí Pero tú sí tienes cabello, güey O qué era lo que estaba viendo Entonces que no tenía cabello ¡Ah! ¡No, no, no! Es que se movió la toalla Se movió la toalla Se le cayó la toalla No la toalla Fue cuando se le cayó la toalla Y digamos No tiene cabello Entonces pensé que era Pero era un granito Un granito ahí Carnales Ahorita vamos a platicar con ellos Pero ahorita tenemos un chorro de cosas que platicar Y sobre todo Agradecerles que estén aquí No, al contrario Y que vengan a mostrarnos Y en exclusiva para el Domo Para el Beto García El EP Próximo Todavía no sale Y ya tenemos aquí las rolitas Para que vayan Es primicia Por cierto Es una primicia No las hemos presentado Exclusiva Es para el Domo Del Beto Yo lo sé Y les agradezco mucho Ahorita se le dieron A la cara Pero Por cierto Hablando de Cabe Al ratito vamos a estrenar una nueva dinámica La quisimos estrenar también Así como ellos nos dieron chance Y nos vienen a compartir La música nueva, nueva, nueva Tenemos una dinámica Nuevecita de paquete Y ellos la van a estrenar Lástima por ellos La neta sí Lo siento mucho Pero Les puedo adelantar Que necesitan Garganta profunda Garganta profunda Esta noche Así que Así se las dejo En un ratito más Aquí en el otro De Cien el Domo La vía Del tren Vamos Esto se llama El sueño americano Para todos ustedes Un sueño y un pasaporte Como las aves Buscando siempre el norte Y luchar Contra viento y marea Para el sueño americano Alcanzar Cruzando la frontera Con miles de sueños Guardados en una maleta Y el desierto cruel Matando nuestro sueño Sin comida Y sin un vaso de agua Que beber El sueño americano Me dicen por ahí No saben cuánto añoro A mi país Trabajo día y noche Para poder tener Unida mi familia Para algún día Reencontrarnos otra vez Reencontrarnos otra vez Viajando en la carretera, en una maleta no cabe una vida entera Y el dolor, te parte día a día el corazón Dejando atrás los amigos, y esos momentos que juntos compartimos En aquel lugar, que un día fue nuestro barrio, y nuestro hogar El sueño americano, que dicen por ahí, no saben cuánto añoro a mi país Trabajo día y noche, para poder tener mi vida, mi familia, para algún día reencontrarnos otra vez El sueño americano, que dicen por ahí, no saben cuánto añoro a mi país Trabajo día y noche, para poder tener unida mi familia, para algún día reencontrarnos otra vez Para algún día reencontrarnos otra vez Sé que algún día nos volveremos A ver Esto fue el sueño americano A continuación queremos mostrarles una canción que compusimos para todas las parejas enamoradas Que desean estar Que desean estar con su pareja toda la vida Esto se llama Te Imaginas Quien te piensa y te sueña Quien se vuelve loco Y se vuelve loco Viendo las estrellas Te imaginas Quien pasea por tu casa Cantando canciones De esas que te matan Te imaginas Quien se muere por ti Dejándolo todo Dejándolo todo Todo por tenerte Te imaginas Quien apuesta su suerte Dando hasta la vida Para defenderte Te imaginas Una noche Una noche sin vuelo Con la luna y las estrellas en el cielo Te imaginas volar Aunque no tengamos alas Todas las mañanas Te imaginas Te imaginas Olvidarnos del mundo De vivir en ti Segundo a segundo Te imaginas Estar Estar Mi viejo pie Enamorada Te imaginas Pasar una vida Haciendo el amor En la misma cama En la misma cama En la misma cama Te imaginas Te imaginas Una noche Sin freno Con la luna y las estrellas en el cielo Te imaginas volar Aunque no tengamos alas Todas las mañanas Todas las mañanas Te imaginas Olvidarnos del mundo De vivir en ti Segundo a segundo Te imaginas Estar Mi viejo pie Enamorada Te imaginas Pasar una vida Haciendo el amor En la misma cama Te imaginas Pasar una vida Haciendo el amor En la misma cama Haciendo el amor En la misma cama QueJamal Fuente el aplauso Fuente el aplauso Oye, vamos con saluditos Porque la gente se está conectando Que chido F. Bernando Boba Chingon, chingon Let's Rock me dice Jazz san Vicente Saludos A la elegancia del rock Saludos Ah, no, a él, ah, perdón No, no, hacia él Sí, dije, pues hoy no me puse a traer Parachute, buenísima banda La vía del tren, allá anda Parachute, parachute Nada más Fernando Goba, saludos a la banda Chingón proyecto Ya San Vicente, eres el mejor Gracias Ah, a él otra vez, no, perdón No, 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 carnalitos, ahí estamos Buena rola Dice Ya San Vicente Oye, platícanos ¿Cómo está la onda del EP que estamos Estrenando y estamos escuchando hoy aquí? ¿Cuánto tiempo les llevó Armar todo el asunto? Platícanos primero del Primer disco que Tuvieron ya, ¿cómo nos fue Con ese disco? ¿Cómo lo recibió la gente? Mira, al principio, bueno, como Todo, cuando es algo nuevo Pues tienes que mostrarlo, ¿no? Tenemos que Sacar lo mejor que se pueda De nosotros para que la gente Empiece a conocer nuestras canciones Hemos trabajado mucho para Para poder lograrlo Nos ha ido bien Nos ha ido bien Pero esperemos que con este EP El segundo Todavía nos vaya mejor ¿Viene por el mismo Estilo? O sea, este estilo Es el que se van a El que van a adoptar El que ya se va a quedar O si le modificaron algo O qué Vamos a que te conteste Acá el maestro Marcos Vamos a darle al maestro Bueno, pero las canciones Así como un estilo Definido Yo creo que no hay O sea, no somos Un grupo de blues Es que eso es Lo que nos están preguntando O sea, a ver ¿Cómo se definirían Ustedes? ¿En qué estilo Se definirían? Yo creo que a veces No hace falta definirse O sea, a veces No hace falta encasillarse Pero a mucha gente Le gusta saber Cómo ustedes En qué estilo Se consideran ustedes Es que, como te vuelvo a repetir O sea, a Luis, por ejemplo Luis es el compositor Y a él le llega una idea Y ya nos las presenta Y nosotros nos encargamos De empezar a Armar toda la canción Entonces, hay veces que Por decir, en este EP Apenas viene una Que se llama La carreta Que es así Es un lucecito así Más movidón Tenemos una que Incluso tiene un poquito De escá Baladas O sea, tiene de todo Pero yo creo que La particularidad De la vida del tren Son las letras De verdad les invito A que le pongan Atención a las letras Porque cada canción Es una historia Y pues yo creo que Eso es el sello Real de la banda ¿No? Las letras Las letras Ahí en eso Digamos que nos basamos ¿No? Más Pero también O sea, lo importante Es también Vestir esa letra ¿No? Exactamente Así como dices Beto Dependiendo la letra Y el sentido que tiene La palabra O lo que quieras decir En la canción Es como nosotros Empezamos a buscarle el ritmo Tanto como un sello Como dice Marcos No lo tenemos Pero yo creo que Estamos más Estamos más inclinados Hacia el blues rock Entonces intentamos Irnos por ahí Que esa sea Más o menos la base Y como te voy a repetir Dependiendo El sentido que tenga La letra Sobre eso nos vamos Y le vamos vistiendo Y hacemos sus arreglitos Y es lo que dice Marcos Póngale atención A las letras Que realmente Las letras Son lo importante Y por ejemplo ¿Cómo es que ustedes Arman todo este proyecto? O sea ¿Quién es el primero Que se le ocurre? ¿Esta historia Cómo empieza? ¿Dónde tiene su inicio Esta historia De la vida del tren? Mira Cuando yo dejé De pertenecer A otro género Que no era el rock Propiamente Yo ya tenía la idea De formar una banda Una banda de rock Tenía yo canciones Ya ahí guardadas Que cuando decidí Hacer el grupo Dije ahí las voy a incluir Entonces Al primero que contacté Fue al maestro James En la canal de la lira Después le dije Oye necesitamos Empezamos a grabar Inclusive hay un Este un máster ahí guardado Nada más entre él y yo Que era para lo que Empezamos a ver La idea de todo Cómo iban a ir las canciones Después le dije Oye necesitamos Un bajista Para ir armándolo más Y me dijo Oye yo te presento A uno que Toco con él Y es chido Es bueno Entonces Contactamos aquí Al maestro Spider Es el del bajo Ah pensé que ibas a decir Y como no pudo Pues ya contratamos No había de más No si pudo Si pudo Por suerte Por suerte Porque fuera de todo esto Fíjate que hemos hecho Una mancuerna Y entre el maestro Paco Y yo Ha habido un click importante Porque somos los mayores De la banda Incluso con Marcos también Pero cuando Hablé con el maestro Con el maestro Paco Y empezamos a ensayar Los tres Primero porque no había batería Después contactamos Ya fue cuando Entró Otro compañero Y entró Después Marcos La guitarra Que nos hacía falta Una lira Para acompañar Porque yo al principio Yo tocaba O sea yo cantaba Pero yo quería Estar un poco más libre Y dije no pues Necesitamos otra lira Para que yo Me pueda Bailar Sí exactamente Entonces ya contactamos Al maestro Marcos En la lira Y ya después Él nos presentó Al maestro Cain Que es el que está aquí No se ve Pero ahí está El maestro Cain Ahí está La bataca Dicen la batería del domo Ahora ya es automática No Aquí está el maestro Está el maestro Sí está él Sí no Ande un Es que no nos alcanza el zoom Ya lo acercamos Todo lo que se puede En la cámara Y no aparece Pero no si hay Ahí está El maestro Cain Grita algo Para que sepan ¿Qué pasó? Sí es de carne y hueso No es un robot Es el maestro El maestro Cain Aquí Entonces ya el maestro Cain Y ya armando Ya con toda la banda Pues ya es lo que Estamos preparando Para presentarles a ustedes Y este material ¿Cuánto tiempo Les llevó en sí Desde que Desde que empezaste A elegir canciones Porque me imagino Que ya tenías rolas ahí Otras las habrás ido Componiendo específicamente Fíjate que cuando estuvimos En lo de la pandemia Luego con este virus Del Chicovid Pues yo me recluí Porque me dio a mí En su momento Entonces yo ahí Solo pues obviamente Nada más Está bien Yo aquí me quedo Nada más De mi lira Una pluma Y un cuaderno Ya con eso Con eso estaba yo feliz Porque pues ahí estaba yo Haciendo las rolitas Y qué es lo que estamos presentándoles Muy bien Y por ejemplo Aquí podemos escuchar La participación De alguien más O nos basamos En el grupo Nada más Ah no Pero es que para este EP Este nuevo EP Vienen sorpresas Porque tenemos el honor De que el maestro Papayito A quien le mandamos Un saludo Al maestro Arturo Labastida El papayito Ex Ex del Tri El Tri de México Exactamente Él estuvo en dos rolas De este EP Él estuvo ahí Metiendo ahí su magia Entonces Escúchenlo Está muy chingón Estuvo el maestro Papayito Y también En otra canción Que es un tema Un poco delicado Es fuerte El tema Ni una más Que se trata De los feminicidios Schwarzenegger O Estalones No Que se llama Por lo tema De los feminicidios Que está delicado Pero quisimos Como la vía de tren Aportar algo Y nos hizo el honor También Estefi Bell De meter su voz Y hacer una colaboración Con nosotros Y también quedó Muy chingón ¿Cómo Ese es otro tema? Porque es importante Saber ¿Cómo caes De O sea Hablando de que Dicen Las letras Son bien importantes Y escucho Que Eso les mueve mucho Entonces ¿Cómo caes De decir Vengo a hablar Mis letras Hablan normalmente De historia Son cosas comunes O historias Que vivimos O que nos pasan Pero ya En esta canción En específico De la que nos platicas Estás como Ya metiéndote A un tema Muy fuerte Y social O sea Ya estamos ahí Abarcando Otro estilo O sea Como de otra onda ¿Cómo fue que Te decidiste A incluirlo? Porque mira Vemos las noticias Desgraciadamente Luego no me gusta Ver la tele Pero cuando vemos La televisión Y vemos que Una asesina Luego otra asesinada Y luego Que puta madre Entonces ya dices ¿Qué pedo? ¿Qué nos está pasando? Entonces De ahí De esa canción Me nació De ser una canción Con todo el respeto Eso sí lo quiero decir Con todo el respeto Del mundo Para todas las mujeres Bueno Aportar algo Nosotros Como la vida De tener Nuestro granito de arena Como decir Ya güey O sea ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando Como sociedad A la gente? ¿Qué pedo? O sea ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces Por eso decidí Hacer la canción De Ni Una Más Que es donde Estefi Bel Nos hizo el honor Precisamente Porque dijimos ¿Sabes qué? Que le meta algo Referente a ese tema Una mujer Sí, le hace falta Sí, porque Exactamente Sí, el toque femenino Sí, para Exactamente Entonces Nos hizo el honor Y bueno Ya lo escucharán Cuando salga Además Beto Tú sabes que es más que evidente Siempre hemos tenido A lo mejor no de tu familia Pero una amiga Una conocida Alguien que siempre le ha pasado algo Desafortunadamente Luego No pasa De que me pasó Y ya No lo reportan No lo denuncian No dicen Y pues ya se queda así Entonces de alguna manera Este Se tomó el tema Para que Digo Sirva para otra gente Y que Vean que Si estamos a las vivas Pues nosotros Si también Aportamos de alguna manera Y tratamos de proteger A nuestras compañeras ¿No? Pues es que no nos podemos No nos podemos quedar ajenos ¿No? O sea La verdad es que Es que lo vivimos Diario lo vivimos Porque aunque te los tapes Ya es imposible Lo vivimos diario Saber y sentir Y escuchar Y está cabrón O sea Y como dice él A veces no A veces ni siquiera escuchar Sino que vivir Ya así de cerca Este tipo de cosas Que están pasando Que pues desafortunadamente Como tú dices Ya uno llega a preguntarse Qué pedo con nosotros ¿No? Si ya dices Qué pedo con la pinche sociedad Qué pedo con la gente Qué traen en su cabeza Cabrón ¿No? Pero es importante O sea Si quería señalar ese punto Porque si es importante Que muchas Muchas bandas Que tienen esta onda De decir Ok Yo no hablo de eso ¿No? Y no me quiero meter En eso Pero que ustedes Se atrevan a hacerlo Es importante Porque como dicen Es Si yo me atrevo Atrévanse ustedes A denunciar Exacto Exacto Y sepan que no están solas No están solas Exactamente No están solas Entonces al final de cuentas Nosotros siempre vamos a estar ahí Apoyando Y bueno Tratando de protegerlas Como dice El maestro Spider Protegerlas a todas las mujeres No nada más a las de nuestra familia A todas El maestro ¿El maestro qué dice? Spider Spider También África ¿Entonces por qué trae la de Batman? O sea Ya no entendí Es que la Pero tenía sucia Es el multiverso De La tenía sucia También la Esta es la señorita África Es como la película ¿No? Hombre araña Hombre No ponme la voz Estamos quedando De acuerdo En el domo Siempre nos ponemos de acuerdo Por eso Hay muchas cosas más Voten por el Ah no Ya cerraste las votaciones Calani ya Olídalo ya No perdón Patrón ¿Eres tú patrón? Estoy aquí con la banda patrón Este La vía del tren Muy bien Es Mientras patrón Gracias ¿Me dejas seguir con la banda patrón? Sí Es que es el reto Es que se equivoca No le sube bien el agua al tinaco Entonces Como que no ha agarrado la onda De que yo soy el valedor Gracias patrón Gracias patrón 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 Gracias Ya me mandó la chingada ¿Verdad? Creo Sí, creo que sí Pero bueno Es para decirles Que muchas veces Nos Nos sacamos Así como yo pensé Que eras Lex Luthor Tú dijiste Ah, pues este güey es el veto ¿No? No, yo quisiera tener La mitad Yo quisiera tener la mitad De lo que tiene el veto Pero no El veto sí No, no No, güey No, no O sea La net No Este No Perdóname Que nos estás platicando Sí, te decía también Está la colaboración de África En una de las canciones Ah, en la del sueño americano En el sueño americano Por cierto También un saludo para África Que nos hizo también el honor De estar con nosotros ahí Sí Metiendo el violín Estuvo muy chingón también Es que esa es otra parte importante O sea, vamos a esta Vamos como destapando cositas Porque esta parte también importante De incluir A lo mejor Este, instrumentos Que de repente dices Órale O sea Sí ¿De dónde se te ocurre? ¿No? No, pero bueno Es por lo mismo de que O sea, como dice Marcos No, como que no estamos muy clavados En un género Pero sí tenemos la raíz ahí ¿No? Entonces Nos da la oportunidad De poder meter Artistas Que como África Con el violín Sí, padrísimo ¿Y con qué? Este ¿Con quién nos está apoyando? ¿Qué disquera? ¿O es independiente Completamente del asunto? No, estamos Desde hace dos años También con Titanio Record Saludos Patroncito Saludos Ya lo mencioné Al maestro Y también en el primer disco Nos hizo favor El maestro Juan Hernández Grabar una canción Ah, también grabó una canción Con nosotros Juan Hernández Que se llama Es mi vida En el disco anterior En el primero, ¿no? Sí Y sí, estamos en Titanio Record Y ahí seguimos Y ahí seguimos Y este disco va a salir Bajo ese sello Bajo el sello de Titanio Sí, claro Ok Y por ejemplo Entonces Cuando sea esta presentación Van a estar Sus invitados En la presentación Claro, claro Esa es la idea De que estén ellos ¿Se puede? Sí, no No es que se pueda Es que Van a estar O sea, ya Tienen que Porque ya forman parte De ellos No, no Si no es de que quieran Sí, tienen que estar Porque es que están ahí Ya forman parte También ahí de la vía ¿No? Ya se subieron a este tren Y van en un vagón También ahí Claro que sí Ah, dice Juanito Que sí Cómo no Con mucho gusto Pero que de a cómo Está el asunto Porque de agrapa No, güey No, no Vamos con Déjame mandar saludos También Saludos bandita De parte de la administración De la órbita Del rock Y sus géneros Saludos, carnales Saludos Saludos Dice Zuli Colorado Saludos Negrito ¿Qué hablan? Ah, no Este Brisa Villegas Saludos A la Chorcha Plus Radio Saludos Y también está Betty Ramírez De Ingobernables Oficial Saludos Saludos, Betty Saludos También aquí Mis carnetas de Ingobernables Pues aquí estamos En el domo, carnales Estamos de ir con música Y ahorita ya venimos A platicar todavía Un poquito más Ahorita vamos a platicar ya De cada uno Ahorita por ejemplo Nos llama la atención Cómo llega a esta banda Pues este También Ser inclusivo Y traer un rabino Contigo Para que Bueno, ahorita Venimos a platicar Ahorita venimos a platicar Sobre eso Porque está chido O sea, hay que ser Incluyente, ¿no? Carnalito Estamos en el domo El metro García En todas las plataformas La vía del tren ¡Vámonos! Esto se llama Ni una más Hablando del tema Que le estamos comentando Y dice así Venga maestros Caminando con el temor De no llegar Otra víctima Diario Mientras en la calle Otra víctima Cayó ¿Qué nos ha pasado? Ahora sí es demasiado Que están esperando Para actuar ¡Vámonos! 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 ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos ha pasado? Ahora sí es demasiado Ahora sí es demasiado Que están esperando Para actuar ¿Qué nos ha pasado? Ahora sí es demasiado Que están esperando Para actuar Ya ni una más 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 Esto fue ¡Gracias! Una leyenda que nació, mostrando su rock and roll, para el mundo entero. Vale Explora es el primero, no ha quedado duda de Dios. Un perro callejero, los genios no deben morir, porque tiene que ser así. Las piedras robando se encontrarán aquí, allá en algún lugar. Y siento de cantinero, sirve una copa primero, para disfrutar. Cuando tú no estás, cuando tú no estás. ¡Gracias! ¡Gracias! Entonando una triste canción, entregando la prueba de amor. Palderas fue la estación. En la tierra de Abandarón, un cupido te flechó, tu domadora llegó. Los genios no deben morir, porque tiene que ser así. Las piedras robando se encontrarán aquí, o allá en algún lugar. ¡Gracias! Y siento de cantinero, sirve una copa primero, para disfrutar. Cuando tú, cuando tú no estás. Cuando tú no estás. Cuando tú no estás. Cuando tú no estás Allí andan nuestros carnalitos, bienvenidos Oye, a ver, explícanos este pasito ¿Qué haces de cuando tú no estás? Lo practico diario generalmente Es que está chido, pero estábamos ahí afuera Platicando Es como, ¿qué podría ser? Como si fuera un helicóptero Pero a ver, mira, mira Ahí está, mira ¿Sí lo practicas o sí? Lo practico diario No, diario ¿Pero con quién? Con mi mujer Saludos a mi mujer Saluditos a la familia de todos Porque la mitad es que Sin el apoyo de la familia está muy cabrón Ah, no, sí, está cabrón No, sí, así de por sí, con la familia Otra vez este güey Ya callen ese pinche Sí, porque al final de cuentas Luego siempre hay cosas que hacer O la familia hay compromisos y todo Y tenemos que dejar esa parte Por estar aquí en la vía Pero la verdad es Es una satisfacción muy grande También lo que vamos haciendo Y vamos trabajando Canalito, ¿y cómo incluir a un rabino En esto del rock? ¿Por qué? ¿O para qué? Es que, perdón O sea, a mí me dicen Lo que yo tengo que decir Nos hacía falta un cuatrero Y dijimos Un cuatrero Un cuatrero Para empezar Si eres James De veras Así dicen tú O eres Jaime Y te pusiste James Así nomás por chingón No soy James Es James ¿Vaquero James? ¿Bond o nada más James? Es Bond No Güey Bond Güey Bond Güey Bond Así acercas James Carnalito ¿Si no te han dicho Que te pareces a James Maussan? Chale No 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 Ya 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 Fuera de broma Ya Ya Algo serio Algo ¿Puedes Nada más Así a la cámara Decir Y nadie Hace nada Nadie Y huevos Aunque la chingan ¿No? Es decir Tenemos que decirlo ¿No? Porque La gente Era inevitable La gente No lo está diciendo Pero yo sí Saludos a Maussan No, no es cierto Saludos a Maussan Saludos a mi tocayo De cara Dice ¿Cuántos años En el rock A mi gente Porque Porque estábamos Checando ahorita La neta es que El ritmo que trae Este cabrón Está muy chingón La rítmica Que trae Está muy perrona ¿Cuántos años Tienes ya aquí En el rock Es que tiene un feeling Muy cabrón En la lira El maestro Sí O sea Su feeling Que tiene el maestro Pero lo practica También mucho ¿Con las películas? ¿Sin guitarra o con guitarra? Con guitarra Con guitarra Bueno a veces sin Con las coreanas Pues no X-X no ¿Cuántos años En el rock and roll Carnal? Ya un chingo Todos Como veintiño Como treinta años Treinta años Ya en el rock and roll ¿Y siempre en el rock and roll O si has tocado Algunos ¿O si has tocado Algunos géneros? Sí he tocado Otros géneros He estado en grupos Versátiles O sea Si de repente Si te vimos Tocando acá Te murió mi amigo Bronco Y no sé qué De la chingada Ah pues traes tu sombrerito Fíjate Saludos a Lupe Esparza Si nos está viendo Por aquí Ay no man O sea ¿Cómo nos va a estar viendo Mi compadre Este cabrón No más Habla con él No siento que vivo El rock and roll Bueno más Uno nos va a estar Ay sí Pinche Lupe Esparza Ahorita está perdiendo El tiempo Viéndonos Por si nos llega A ver Él sí trabaja No como yo Pinche huevo No carnalito Pero ya Mira ahorita ya Queriendo que no Ya ahí le pusimos El hashtag Y el Etiquetado A Lupe Esparza A ver En una de esas Güey ¿Qué tal si No sabes Sin maestro ¿Qué tal que en una de esas Dice A ver Pinche valedor Exactamente James Nomás para callarle El hocico al valedor Por decir que no Nos está viendo O sea entonces Versátil Si le machinaste Un ratito Pero lo tuyo En realidad Lo mío es el rock Rock and roll Y este estilo En particular ¿Cómo sientes Tú sí compartes La idea de que es Bueno A mí Sí me gusta más Así como esto Que dijo aquí El spider batman De rock Blues Porque si se siente Ese saborcito Así Pero si sientes Que es eso ¿O tú O tú Si quieres Allí No sí Sí es eso O sea estamos En el rock Y eso es También culpa tuya O tú no tuviste Ahí como Mucha vela También culpa A mí O sea Si se culpan En realidad Todos a Todos a Si es así Yo llego Yo les digo Quiero esta guitarra Así Solo de este lado La chingada Mira Cuando hacemos Las rolitas O sea Yo llego con la canción Les digo a los maestros Ahí va esta rola Se trata esta historia Entonces ya cada quien Empieza a ver Qué le va a meter A cada canción O sea que no Tiene Obviamente toda Está la participación Del maestro James Como Marcos El maestro Spider Y el buen Kane ¿Quién es el más huevón Para estudiar las rolas? Yo Yo no digo Sí O sea O sea mira ¿Para qué decimos? Estamos hablando netas No y aparte sinceros El maestro James Está más chido Que diga que es huevón El maestro James Está bien El maestro James Espérame Espérame El huevón James Espérame Espérame Carmel No sé si Estamos haciendo un programa No sé si te importe Te molestaría ¿Comentar algo? Sí perdón No A ver A ver ¿Qué quieres decir? A ver Está chingando Toda la batería Yo parezco niño Aquí atrás Es que a mí me mandan A decir estas pendejadas No 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 Ahorita carnal Ahorita Espérate tantito ¿Eres el único loco En tu familia O si hay alguien Si empezó alguien Con esto de la música carnal No Yo fui el único loco Es que dice Quítate para que se vea Pero pues aunque nos quitemos Es más Aunque lo dejemos solo No se va a ver De todas maneras No Yo fui el único músico Que salió De mi casa De mi casa Sí De mi familia Pues Tengo un primo Que también estuvo Tocando un rato Y este Pero ya Se dedicó a su carrera Y Vive ya en Cancún Y todo Y tú sí Tú sí solamente Al rock and roll Yo sí solamente Al rock and roll Sí se te ve A ti sí se te nota Y los rockeros Así A leguas A morir ¿Quién es tu influencia En la batería? ¿En la batería? ¿Qué dices? No mames Este güey Pues tengo dos influencias Muy cabronas Hablando ya Del instrumento Una es Nico McBrain De Iron Maiden Y la otra es Joy Jordinson De Sleepnut Que falleció Pero este Ajá Pero este Sí las dos son Grandes influencias Para mí ¿Y por qué no les aprendiste? No mames Pues quién sabe ¿Quién sabe? Ya perdón Perdón Es que me dicen a mí Y todavía ya La última va ¿Sí se puede o no se puede? A ver Sácate la comida De los cachetes En serio No puedo Ahorita Nadie se la va a comer Tú dime dónde Hasta le pongo En el topper Ahí desde el baterita Ya es cierto Ya ¿Cómo me burlo güey? Si estoy del mismo tamaño Que tú güey La verdad Es que me dejó más alto Porque estoy más alto Como le dijo a la olla Estamos del mismo tamaño Güey O sea Te digo a ti Lo que me dicen a mí Con alguien Me tenía que despitar Y además Ahorita Como está Aquí El buen Motita Pues dije Ahorita Creo Creo que ahorita No me va a poder hacer nada Entonces Aprovechando que está Motita Queremos mandarle un saludo A nuestro carnal Motita Por cierto Que fue el culpable De que nos invitó Sí, nos invitó Para estar aquí En el domo Aquí con ustedes Es la banda El motita Y también queremos mandar Un saludo a nuestro amigo A nuestro carnal Nelson A Nelson menos Es más Mira Espérate Nelson está vetado En el veto Es más Sí, veto en el vetado Bueno O sea Está prohibido Nelson aquí Es más Oye que quiero hablar Nelson Nelson Oye ¿Qué te parece Que unos sombreros Nelson Oye pero Y que el Tex Y que el Nelson Nelson La chingada Ni los pela Es más Ahorita si le pregunto A ver Dime La primer rola Del primer disco De la vía del tren Te va a decir Bueno pues Esa no me la sé Pero Fíjate que Paco Es que en serio Ese cabrón La neta Ese cabrón No sé si Si es su vieja Si se la andan merendando Saludos al maestro Paco Por cierto No mande saludos Tampoco a Paco Que lo salude Nelson De su celular Si quiere Le hace más caso Al Paco Que a su vieja Al güey Si ¿Crees? No no creo ¿Se nota? De repente Si se nota Ahí traen su teléfono Mi amor Le hablan Y dice Mi amor Ay espérame ¿Qué pasó Paco? Y a su vieja Si le pone Andrea O no sé Como se llame No sé Como se llame Pero al Paco Así lo tiene Mi amor Mi amor Mi chiquito Mi bebé O no sé Mi bebito Fiu-fiu Mi bebito Fiu-fiu A la chingada Pero no Nelson Nelson A la chingada No No tan a la chingada No tan a la chingada Pero Cerquita de allá Es la bandita Nelson No es la bandita Es la banda Es la banda Pero la banda De Paco De nosotros No La neta Nos quiere Es más A ver Nelson La neta ¿Cuántos años tiene? Dice No pues él no sé Pero Paco tiene Es que este güey De la fama El Paco Diario Diario Este cabrón Canalistas Vamos con música Estamos con el Alberto García El domo La vía Del tren Vámonos Hablando de esto Vamos a dedicar esta rolita Al buen amigo Nelson Y esto se llama La carreta Que también viene En el próximo EP Y dice así Venga Una carreta va Una carreta va La carreta va Por el camino Caminando voy Caminando voy Caminando voy Por el mismo camino Escuché una voz Escuché una voz Escuché una voz La voz de un amigo Ven Te invito a subir Siempre hay un lugar Para un buen amigo ¿Crees que cansado estás? Comportado va Es la soledad Yeah guitar solo Sé que tu amor se fue, que no volverá, yo lo sé muy bien, pues soy tu destino, la carreta soy, la carreta soy, la carreta soy, de tu destino. Me invito a subir, siempre hay un lugar para un buen amigo. Sé que cansado estás, comportando más esta soledad. Ven, tienes que venir, ya no luches más, este es el final. Ya no luches más, este es el final. Me invito a subir, siempre hay un lugar para un buen amigo. Te voy a dar un consejo, él ya era un señor de edad, no adelantes tu vejez que te va a llegar. Y de esa frase sacamos esta rola que se llama Es mi vida. A ver qué les parece, dice. Se pasa disfrutando la noche entera. Se escucha un rechinar en la carretera. Es un buen muchacho, te lo juro que eso es. Desgraciadamente no se le ha vuelto a ver. Viajaba con su coche en la madrugada, y de al momento nada le importaba. Un vaso con hielo, nunca te faltaba a él. Un cigarrillo, tres botellas y un papel. Es mi vida. Y cada vez le quieras un consejo, deja vivir y detén el espejo. No me invites si quieres llegar a vivo Su cuerpo le cobraba una factura Un paro lo mandó a la sepultura A más de cien kilómetros en un poste se creyó El volante le perforó su corazón Cayó la noche y todo quedó en silencio Sin más palabras te pago su presión No arriesgues más tu vida Te lo vivo de una vez Date tiempo pa' que goces tu vez Es mi vida Nada que le diera a tu consejo Deja vivir y me deten en el espejo No me invites si quieres llegar a vivo 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 Mira que lo vio con tu consejo Muchas gracias Aquí se lo vemos más, vara. Chequelo, viene chingón calidad, carnalitos. No quería yo llegar a este momento. Pero ha llegado. Pero ha llegado. Tardo o temprano las cosas siempre suceden y pasan. Y en el domo pasan todavía más cabronas. Así que preparen luces y cámaras. Porque ha llegado el momento de que el juez haga su aparición, el juez del domo. Pero se preguntarán por qué chingados traigo estas bolsitas de bombones. Y es muy fácil. Esta noche vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto te entra? Esa es la dinámica de esta noche. ¿Cuánto te entra? ¿Cuánto te entra? Y es muy sencillo. Yo les voy preguntando y les voy haciendo preguntas. De historia, de geografía, de arte, de cultura. De todo un poco, ¿no? Pues sí, de los tamaños, de las medidas, de las posiciones, de todo, ¿no? Y ustedes van contestando. Van ir contestando. Y así como contesten, un bombón. Sin pasárselo. Sin pasárselo. Bombón. ¿Eh? ¿Contestas? Bombón. Ah, contestas. El primero que se rinda viene el juez de hierro. ¿Viene Homero Simpson? ¿Alguien? Pero tienen que decir la pregunta. O sea, si ya no quieren, tienen que decir. ¡Ya no me cabe! ¡Ya no me cabe! Esa es la pregunta para la seña, para que todos los que estén ahí. Y entonces, el primero que se rinda, una descarga de toques. A partir de la cantidad de bombones que tiene en la boca. O sea, la máquina tiene del uno al nueve. Entonces, si ustedes tienen cinco bombones, a partir de ahí empezamos para arriba. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está claro? Clarísimo. Clarísimo. Si se equivocan, es doble bombón. Si se equivocan en la pregunta, es doble bombón. Al que le quepa más, es el que gana. Es el que gana, es el que gana, ¿no? Vente para acá, vente para acá, carnal. Porque si de por sí no te ves, es luego así. Ah, pero él ya está haciendo trampa. Él ya trae aquí. Ya trae aquí. No te vamos a valer así, vas de cero, güey. Es triste, güey, trae las pastillas ahí, las mentas, ¿no? Los alcacés, etc. Entonces, vámonos rápido, ¿eh? Vamos, échame las preguntitas, carnal. Échamelas, échamelas, vuélame. De este lado. Así, y las vas pasando. Vas pasando, ¿va? Entonces, échale. Échale. El primer mundial de México. El primer mundial de México. En el 72. Vale, que sigue, que sigue. Sigue. Échame, 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 échame. El goleador de la selección que juega ahorita en la MLS. No, no sé. Club más odiado en México, del fútbol. De América. De América. De este lado, de este lado. Ah, dice que... Ah, sí, es el América, güey. No, también no estés ahí de barbero con el patrón. Sin masticarlo, sin masticarlo. ¿Qué personaje dice? Yo soy Batman. Guamá. De este lado, de este lado, de este lado, de este lado. Completa esta frase. La vía del... Tren. Completa esta frase. Yo soy un rabí... No. ¿Cómo te gustan los huevos? Cocidos. ¿Cuánto mides? Uno. ¿Qué? Ya se me olvidó. Uno y pasadito. Me dio. Completa la frase. ¿Te han confundido con el pelón, ven? San Bernabé. Este no es Gabriel, se me rávido, 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 rávido. Ah, ya, 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 ya. Integrante del tri que participó con la vía del tren en el próximo EP. Actuó la bastida, el papayito. Sin masticarlo, sin masticarlo, sin masticarlo. De este lado, de este lado. Completa la frase. Película de el bueno, el malo y el... Doble bombón, doble bombón, doble bombón. Acuérdense que es... Ya no me cabe, ¿eh? Ya no me cabe, si ya quieren ahí terminar. ¿Sale? ¿En qué mundial se conoció a la Chichitibun? México 86. México 86. Pero mételo, mételo, mételo. Sin masticarlo, sin masticarlo. De este lado. ¿Cuánto es dos por cinco? Menos tres. Doble bombón, doble bombón, sin masticarlo. El que lo mastique le toca tres bombones, al que mastique los bombones, ¿eh? Sin masticarlo, sin masticarlo. Completa la frase. Mi mamá me mí, ma. De este lado, de este lado, de este lado. Échame, échame preguntas, échame preguntas. ¿Qué preguntas? Estamos en el... Ah. ¿Siete por ocho? ¿Cuánto hay hecho? Jamás. Otro bombón. Otro bombón. Nombre del próximo disco, del próximo EP de La Vía del Tren. No es pero uno. Nombre del próximo EP de La Vía del Tren. ¿Sí sabes que tocas en La Vía del Tren o no? ¿Sí sabes que está en La Vía del Tren? ¿Sabes quién es La Vía del Tren? Doble bombón, doble bombón, doble bombón. De este lado, de este lado. ¿De qué número calza? Primero, primero métete el bombón. Primero. ¿De qué número calza? Está a punto, está a punto, ¿eh? Está a punto de decir. De cinco. Cinco. ¿Cierto o falso? Falso. ¿Te equivocaste? Doble bombón, doble bombón. ¿Qué cenó ayer? Tacos. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. ¿Y otro? ¿Y otro? Porque se lo está masticando y aparte tiene más espacio él. ¿Cómo hacen los vaqueros? ¿Dí el nombre de un mamífero? El valedor. Otro, otro. Es que este güey agarró a uno sin preguntar de nada. Ya se ve. Carnal, otro, otro. ¿Animal acuático? Ballena. ¿Qué? Ballena, ballena, ballena. Ballena, ballena. De este lado, de este lado, rápidamente, rápidamente. No, hombre. Tres marcas de carros. Ah, pero primero, primero el bombón, primero el bombón. Tres marcas de carros. Mete el bombón, mete el bombón primero. Mete el bombón. ¡Di la frase! ¡Di la frase! ¡Di la frase! ¿Cómo lo dijo? ¿Para que lo puedan vaciar? Como quieran. Sí, ya vi que tú. Dice, yo me los llevo, no hay pedo aquí, cabrón. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. A ver, déjame ver, de este lado, nada más, no tantito, está apagado, nada más en lo que le doy. Carnales, estamos revisando el bar, estamos revisando el bar, porque nos están diciendo que hay alguien que los estuvo masticando y se los estuvo pasando. Hay alguien que los estuvo pasando, ¿qué hacemos? ¿A los dos o al que los masticó? Dime, dime. ¿Por cuál votan, por cuál votan, a los dos o al que los masticó? Por los dos. A los dos, agárrense de las manos, con aquella, y ahora sí, tómense de las manos, vámonos, ahí va, ¿listos? No, pero agárrate, agárrate, vamos, yo les ayudo, yo les ayudo, yo les ayudo. ¿Cuántos eran, cuántos bombones? ¿Desde el seis? Desde el seis, vámonos rápidamente, eh, abusados, ahí va. Vámonos. ¡Ah, ya, 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 ya! A ver, tú y yo solitos, tú y yo solitos, carnal, tú y yo solitos, vámonos, vámonos. Vámonos rápido. No, pues ya perdiste. Vámonos, vámonos, agárralo bien, así, de aquí, así, eso, así, tira, va. Si pierdes tú, te empezamos contigo a partir del ocho, ¿va? Solito. ¿Se pierdo yo? Sí. Y moviéndonos para que se sienta más chingón en los toques. Y yo estoy esperando a que el Bataco se vaya a su lugar porque ahorita ya después de esto sigue la... Llega la música. Estamos en el siete. Estamos en el ocho. Vamos a llegar al máximo. Sí se puede, señores. Sí, le damos, le damos. Ahí están el nueve, cabrones. ¡Huevos! ¡Ah, cómo chingados! ¡No! El récord a nueve y lo rompimos, carnalito, ¿eh? Ahí está. Aquí estuvo, pues, la dinámica con nuestros carnalitos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad, muchísimas... De horas, hasta la pinche luz se fue desde aquí. Carnales, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su talento y gracias por darnos esta exclusiva porque, la neta, a la gente le gustó muchísimo. A nosotros nos encantó, el proyecto está muy chingón, donde ustedes vean la vía del tren, ya saben qué es, garantía de calidad, de buena música. Y además, pues ya lo vieron, son a toda madre, a poquísima madre, porque la neta de eso se trata todo esto, de venir a divertirse, a pasársela bien y hacer esto que les gusta, que les apasiona, que es la música y más si es su proyecto. Gracias. Queremos mandar un saludo muy especial también para nuestro representante allá en Sudamérica, para el Zuru, que ya estaremos muy pronto por allá, por Argentina, por Chile, por Paraguay y por Brasil. Saludos a Zuru, un abrazo, hermano, ya nos veremos muy pronto y gracias a todos por invitarlos. Muchísimas gracias. De hecho, de hecho, dime, no seas malito, dime, porque se conectó desde Argentina, está checándolos, el Zuru, así, saludos desde Argentina. Saludos a mi carnal Zuru. Saludos, últimamente estamos allá en Argentina, los cheboludos, oye, culiao, Jorge Suruguay, Jorge Suruguay, culiao, mándate un asado para acá, para México, y ya sabes que te mandamos a estos boludos, chaquetudos y trenzudos, para allá, para los Buenos Aires, carnalito. Los vamos a mandar para allá, estaría chingo. Es que poca madre, ¿no? Sí, ahí estamos, sí. ¿Sí los van a dejar ir o...? No, ya está, el Zuru ya está, ya se encargó de todo eso, ya está arreglando todas las fechas. Ahí está, carnal. Estamos ya listos para irnos a Argentina en el verano. Entonces, un saludo para él, desde aquí, desde México, desde el domo, un saludo para Zuru, nos veremos allá en Argentina, carnal, y bueno, ahí estamos puestos. Para allá vamos. Ah, no, digo, ellos van. Están invitados todos también. Pero, pues, ahí que nos manden fotos y todo el rollo, carnalito. Muchísimas gracias, de verdad. Y algo muy importante, carnales, hoy, hoy, nada más, hoy, llegamos ya por fin, nosotros no, pero mi patrón, el estudio y, por supuesto, el talento que son los que hacen y logran todo lo que se logra aquí es gracias al talento que viene, gracias al patrón por este sueño, por esta visión. Estamos llegando a los mil seguidores en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, carnalitos, nosotros no tenemos nada que ver ahí, esos de ustedes y el talento que viene aquí a presentarse, eso es para ustedes, carnales. La neta es que les agradecemos muchísimo, de verdad, siempre tratando de mejorar para ustedes y de ir adelante, siempre, siempre lo vamos a hacer, con todo el corazón, carnalitos, de verdad. Muchas gracias, muy amables. Nosotros ya nos vamos, pero saben que no les digo ni cómo, ni dónde, ni cuándo, pero regresaremos. Se los prometo, y se los prometo, bien rico, yo soy el ganador, pero solo por hoy, la vía del tren, en el domo, vámonos. Esta rodita va dedicada para todas las damas que por alguna razón han estado y se han dedicado al oficio más antiguo de toda la historia, esto se llama amor fingido. Se abre el telón Empieza el telón Empieza el telón Llegó la hora De la función Se hace la magia Y la luz neón Transforma toda La ambientación Empiezan a caerse los vestidos Dando al mejor postor Su contenido Comienza el amor De una forma distinta Se venden Se venden carincias Y besos con pasión Ahí no existe el pudor Ni existe la pena Desnudan su alma y su piel Pa' ganarse unas monedas Pa' ganarse unas monedas Que pronto han de llevar A su hogar Aún sabiendo el riesgo Que corren en aquel lugar Termina la noche Se ha bajado el telón Fuera maquillaje Y caricias Y caricias de amor La luz de neón Que alumbraba Por fin se apagó Las miles de historias contadas Que ahí se han vivido Que otro día más Vuelve la realidad Se acabó el amor fingido ¡Gracias! Termina la noche Termina la noche Se ha bajado el telón Fuera maquillaje Y caricias de amor Y caricias de amor La luz de neón Que alumbraba Por fin se apagó Las miles de historias contadas Que ahí se han vivido Llego otro día más Vuelve la realidad Se acabó el amor fingido Las miles de historias contadas Que ahí se han vivido Llego otro día más Vuelve la realidad Se acabó el amor fingido Las miles de historias contadas Que ahí se han vivido Llego otro día más Llego otro día más Llego otro día más Vuelve la realidad Se acabó el amor fingido Se acabó el amor llorando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.